de Dios. En alguna parte alguien sonreía porque llegué ahí. Estaba tan cansado que no podía moverme. Richard Parker se adelantó, estiró las piernas y caminó en la playa. En la orilla de la jungla se detuvo. Estaba seguro de que me miraría, agacharía las orejas, gruñería y de alguna forma terminaría nuestra relación. Pero solo contempló la jungla. Y Richard Parker, mi feroz compañero, el terrible que me mantuvo vivo, desapareció para siempre de mi vida. Horas después, un miembro de mi especie me encontró. Se fue y regresó con un grupo que lo ayudó a cargarme. Lloré como un niño, no solo por la emoción de haber sobrevivido. Lloraba porque Richard Parker me había dejado, de forma tan indiferente. Me rompió el corazón. Mi padre tenía razón. Richard Parker nunca me vio como su amigo. Después de todo lo que pasamos, ni siquiera me miró. Pero quiero imaginar que había más en sus ojos que mi reflejo mirándome. Lo sé, lo pude sentir. Aunque no haya prueba. Perdí muchas cosas. Mi familia, el zoológico, India, Anandí. Supongo que al final la vida se resume en soltar todo. Pero lo que siempre duele más es no tener la oportunidad de despedirse. Nunca pude agradecerle a mi padre todo lo que aprendí de él. Quiero decirle que sin sus lecciones no habría sobrevivido. Sé que Richard Parker es un tigre, pero quería decirle se acabó, sobrevivimos. Gracias por salvarme la vida. Te amo.